Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar una deliciosa quesadilla de camarón y vamos a necesitar dos cucharadas soperas de mantequilla. La pondremos en esta sartén caliente. También estaremos usando un cuarto de cebolla mediana, una cuarta parte de un chile campana o morrón, un jitomate finamente picado. Y en este punto en el que ya está guisándose el tomate que ya se está ablandando, le agregamos media libra de camarones. Yo los piqué en trocitos, pero pueden ser enteros, si usted así lo desea. Les ponemos un poquito de sal, la cantidad es al gusto de cada quien. Y también les ponemos sazonador. La receta del sazonador este ya está aquí en el canal y así lo encuentran como sazonador para carnes y mariscos. También si usted es de las personas que les gusta el picante, le pone un poquito de salsa de chile chipotle. La cantidad es al gusto también y es opcional. Dejamos que se cocinen muy bien los camarones. Ya están. Procure no dejarlos que se cocinen demasiado para que no se le vayan a hacer como muy aguados. Dejelos que queden crujientes, porque todavía de cualquier manera van a ir cocinados en la quesadilla. Los reservamos. Ahora nos disponemos a preparar las quesadillas. Salen aproximadamente dos o tres, depende de la cantidad que le ponga de camarones. Yo estaré usando queso mozzarella. Puede ser cualquier queso para quesadillas de su preferencia. Y estoy usando también tortillas para burritos. Pueden ser de las normales. Le ponemos aquí sus camarones. Y ya está. La retiramos. La cortamos. Y la servimos. La acompañamos con esta salsita a pico de gallo. Nada más. Tiene jitomate, cebolla, cilantro y aguacate. Y miren qué delicia. Gracias. Como siempre les mando saludos cariñosos. Les invito a suscribirse. Es completamente gratis. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.